Buenas noches mi gente, nosotros somos CRC, Copteño Banda Y sus amigos del grupo Sexto Sentido Y estamos por acá con los Romanticón, márquenle con Papeco Perdóname No fue esa mi intención De haberle causado tanto daño A tu corazón Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Perdóname Hoy quisiera reponer Los momentos que perdimos para amarnos Se han quedado ayer Por haberte lastimado sin querer Por mi estúpida locura Perdóname Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Te prometo tú serás la reina De mi fortaleza, de mi corazón Si no quieras estar de un pescado Buscarás mis labios en cada palabra Voy arrepentido Te diré Te amo De lo más profundo de mi corazón Regresa hoy Regresa hoy Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo tú serás la reina De mi fortaleza, de mi corazón Yo por ti dejo de ser Parratero, vagón, rojeriego y no tomador Y yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Te prometo tú serás la reina De mi fortaleza, de mi corazón Si no quieras estar de un pescado Buscarás mis labios en cada palabra Voy arrepentido Te diré Te amo De lo más profundo de mi corazón Regresa hoy Yo por ti dejo lo que tú me pidas Yo te doy mi vida entera, te la doy Y te prometo tú serás la reina De mi fortaleza, de mi corazón Yo por ti dejo de ser Parratero, vagón, rojeriego y no tomador Regresa hoy Regresa hoy Regresa hoy Ay, quedó eso Gracias por el apoyo RC Sexto Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo Gracias por el apoyo